Y en el Estado de Aragua se llevó a cabo la reinauguración de la pista de patinaje en el velódromo Carlos Anzola, en Maracay, con la asistencia de la gobernadora de la entidad Carina Carpio. La mandataria regional destacó el trabajo realizado por distintos entes de la región para lograr este objetivo que fortalece disciplinas deportivas. De un esfuerzo mancomunado entre las instituciones del Estado de manera articulada en los entrenadores, 600 atletas nos acompañan el día de hoy, 600 personas. La representación de 15 estados, es la primera válida de patinaje donde podemos ver a través de las imágenes, 12 años teníamos que no se hacía aquí este evento. Niñitos desde 3 años hasta la adolescencia, pero no nada más eso, sino que los albergamos en nuestra villa olímpica, con su aire acondicionado, totalmente restaurado, iluminado, con sus baños. Carpio indicó que continúan trabajando para brindar al Estado cómodas instalaciones deportivas. No hay mucho que hacer, tenemos que seguir, yo creo que, hermoseando estas instalaciones y ponerlas un poquito más de acorde para cada una de las disciplinas. El IRDA y estas instalaciones se han convertido en el ícono, en un punto de referencia a nivel nacional para los próximos juegos que nosotros podamos realizar en nuestro Estado y a nivel de Venezuela también. Así que bueno, los espacios están abiertos, lo que tenemos es que cuidarlos, mantenerlos y tenernos un poquito de paciencia por todas las cosas también que estamos haciendo. De esta manera la entidad prepara a sus atletas para participar en futuras competencias de patinaje y otras disciplinas. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión.